Eres tú quien vino a cambiar mi vida Tan de repente Eres tú quien vive en mi alma y en mi mente Eres tú mi mayor requisito para estar contento Pues tan solo con besar tus labios me siento contento Es tu palpita, es tu dulce voz Que me tienen tan enamorado mi amor Porque eres tú el regalo más bello que Dios me mandó Porque eres tú la que todas las noches me brinda calor Y no sabría que sería de mí si no te hubiera encontrado mi amor Te doy las gracias porque tú eres Una en un millón Y eres una en un millón chiquitita Y vengase por la senda Porque eres tú el regalo más bello que Dios me mandó Porque eres tú la que todas las noches me brinda calor Y no sabría que sería de mí si no te hubiera encontrado mi amor Te doy las gracias porque tú eres Una en un millón Te doy las gracias porque tú eres tú el regalo más bello que Dios me mandó Y no sabía que tú eres tú el regalo más bello que Dios me mandó Y no sabía que tú eres tú el regalo más bello que Dios me mandó